Y en la tercera jornada del Papa Francisco en Irak, el pontífice quiso tocar con mano las atrocidades cometidas por el Estado Islámico tras la invasión del 2014. Francisco viajó hacia Mosul, la ciudad donde el Estado Islámico proclamó su califato. Desde aquí el Papa llamó a la fraternidad a la que Dios no puede ser violencia y también hubo una oración por las víctimas de todas las guerras. Entre los escombros, entre las iglesias destrozadas por los yihadistas, el Papa Francisco también recordó a todas esas víctimas cristianos yacidíes que sufrieron en sus carnes la furia yihadista. El Papa también quiso visitar una de las iglesias sirocatólica totalmente destrozada para rezar en silencio. Después de tanta destrucción, Francisco llegó a Caracos, que es, sin embargo, el símbolo de la esperanza de los cristianos. Han vuelto el 50% de sus habitantes que huyeron después de la invasión del Estado Islámico y también han reconstruido la que es la mayor de las iglesias de la zona, la Iglesia de María de la Inmaculada. Allí Francisco recibió el cariño de todos los cristianos que le recibieron con cantos, bailes y con mucha alegría y esperanza. Papa rezó el ángelus con ellos en esta iglesia que fue un polígono de tiro del Estado Islámico y que ahora, sin embargo, ha sido reconstruida y brilló para Francisco. Después terminó la jornada con una misa aquí, en el Estadio de Erbil, para 10.000 personas debido al coronavirus. Se han restringido mucho el aforo. Aquí, sobre todo, a los cristianos les dijo que no deben caer en la venganza. Informo desde Erbil, para la Agencia de Fe, Cristina Cabrejas.